Vamos a Chiapas porque durante la entrega de equipamiento para el fortalecimiento de la seguridad pública y la dignificación de la policía municipal de Berriozábal, el gobernador Rutilo Escandón subrayó que su gobierno va a seguir invirtiendo en este rubro prioritario porque la seguridad constituye el primer paso para garantizar que el pueblo pueda vivir bien. También destacó el gobernador que como resultado de la histórica inversión en materia de seguridad aunado a las obras de infraestructura pública y los programas sociales, hoy Chiapas es un estado seguro para vivir, visitar e invertir. Además reiteró que muestra de ello es que en solo tres años de gobierno se ha logrado disminuir en más del 70% los delitos de antiimpacto y en más del 40% la incidencia delictiva general. Las policías y los policías no solamente deben de cuidar la seguridad de la población combatiendo a la delincuencia con todo vigor, con toda fuerza y valentía, sino también deben de tener un rostro amigable, amable con la gente y ante todo y sobre todo respetar los derechos humanos, cuidar a las mujeres y a las niñas.